Hola, soy Estefanía de Eurocampo y hoy hablaremos de un alimento que tu cachorro amará mientras lo nutre. Esta hermosa bolsa azul de Chonky Cachorros Pollo tiene ácidos grasos que favorecen su salud y digestión a medida que protegen su tracto gastrointestinal y ayuda también en el mantenimiento óptimo de su piel y su pelaje. Tiene un alto nivel de proteínas de pollo real, así como arroz, yuca, semilla de lino, salvado de trigo, entre otros ingredientes que hacen de este un alimento ideal para todas las razas. Su fórmula es rica en nutrientes como vitaminas, minerales y antioxidantes que mantienen su cuerpo en crecimiento. Además, le aporta a tu cachorro altos niveles de energía necesarios para mantenerse fuertes y activos gracias a los óptimos niveles de proteínas, carbohidratos y grasas que contiene. Lo mejor es que puedes encontrarlo en www.agrocampo.com.co en sus diferentes tamaños de 2, 4, 9 y 18 kilogramos. Para más información, síguenos en nuestro canal de YouTube como Agroplay, donde tenemos tips, consejos y muchos temas que te encantarán. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima recomendación de Agrocampo.